Te invitamos a efectuar ideas de cambio positivo para tu vida con la periodista, conferencista, Life Coach y escritora Mirna Pineda. Esto es Creer y Crear Éxito. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Creer y Crear Éxito. Hoy que vamos a hablar de un síndrome, y síndrome no es, o sea, no se asusten, ¿eh? Un síndrome es sencillamente un conjunto de síntomas, nada más que se le define como síndrome, de algo que es bien interesante porque según la estadística, aunque es un padecimiento a nivel psicológico, por lo menos siete de cada diez personas lo han padecido en algún momento de su vida. Y este es el síndrome del impostor. Hay incluso programas a nivel de entrenamiento para el desarrollo de habilidades que abordan directamente este tema, porque entre los profesionistas, y sobre todo entre las mujeres profesionistas, se da con mucha frecuencia que sienten que están haciendo algo para lo que no tienen todas las habilidades. Están siendo un fraude. Eso es lo que se siente, ¿ok? No es que lo sean, sino que la persona que padece de este tipo de trastorno a nivel psicológico siente que lo que hace no es suficiente, que no es lo suficientemente bueno, que llegó a ese lugar o a ese puesto por mera suerte, ¿sí? Porque no tiene realmente todas las habilidades, todos los talentos, todos los dones, toda la belleza, todas las historias en marañas que se hacen porque son creencias de que no son lo suficientemente buenos y que están ocupando el puesto de alguien más. Y eso a nivel psicológico se conoce como el síndrome del impostor. Yo lo he sentido, y no una, bueno, fuera que fuera una, sino varias veces de decir, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo mejor no me va a salir, esto no es lo que debía de estar haciendo, no voy a ser lo suficientemente buena, me van a correr, no voy a poder desarrollar mis habilidades. Claro que lo he pensado, ¿sí? Y hay orígenes obviamente que tienen que ver con cómo fuimos criados, cómo se desarrollaron esas creencias a partir del miedo. Tiene mucho que ver haber crecido en hogares donde la exigencia para sobresalir, para destacar, era muy alta. Donde en los hogares se corrige y se aplaude mucho el logro, sí, bien, yo ya sabía que tú podías, pero cuando no hay ese resultado que en teoría esperan dentro de la familia también se exalta mucho el error, ¿sí? Y entonces el niño o la niña en este caso siente que está defraudando a los demás, que no es lo suficientemente bueno en el fútbol, en el ballet, en la clase de ajedrez, en las calificaciones. Y el sentimiento de sentir que está defraudando la confianza y el esfuerzo de los papás los pone en una situación de mucho miedo, de mucho miedo porque no van a recibir el amor y el reconocimiento que esperan. Y esto cuando se repite constantemente se convierte en un padecimiento, se convierte en una enfermedad y se cataloga como un síndrome porque el síndrome solamente es un conjunto de síntomas. Y entonces es interesante que nos demos la oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos y de decir, a ver, en algún momento de mi vida yo me he sentido así, o sea, he sentido que no soy lo suficientemente bueno o buena, en este caso la mayoría de quienes se conectan son mujeres, de que no estoy haciendo las cosas como los demás esperan y por lo tanto me exijo a mí mismo, a mí misma mucho más. Y esto se convierte en una obsesión. Y al convertirse en una obsesión, pues es un padecimiento. Es bien común encontrarlo, ¿sí? Una y otra vez. Y lo sé, lo puedo reconocer, porque me ha pasado, es decir, hay cosas tan interesantes como por ejemplo decir, esta tranquilidad, algo debe estar mal. No puede ser que todo esté tranquilo, no puede ser que todo esté bien. Algo tiene que estar mal en la vida. Hasta ese punto se puede llegar, porque es decirnos a nosotros mismos, no me merezco la paz y la tranquilidad. No me merezco la abundancia. No me merezco sacarme un mil millones de millones de dólares de la lotería, que parece que no cayó. No cayó el premio, entonces hay que volver a jugar, porque la esperanza es lo último que muere, ¿no? No creer que somos lo suficientemente buenos, no creer que tenemos los suficientes talentos y habilidades, y hacerlos de manera compulsiva y obsesiva. Eso es lo que se identifica como el síndrome del impostor. No es que alguien se ponga una careta y nos quiera decir que no es lo que aparentemente era, sino que nosotros nos pongamos esa careta y digamos, ¿no? O sea, lo que la gente cree de mí no es. No soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente poderosa, no soy lo suficientemente segura, ¿sí? Y se crean esa serie de escudos y de barreras y de protecciones que tienen otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se identifica a una persona que puede padecer este síndrome del impostor? Bueno, hay algunas personas que es bien fácil de identificar. Alguien que es, por ejemplo, muy perfeccionista, ¿sí? Que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar acomodado, todo tiene que estar en orden, todo tiene que seguir un momento y punto exacto. Yo no digo que hay que ser peleados con el orden, ¿sí? O sea, el orden es muy bueno porque nos ayuda a ordenar la mente. Pero cuando es obsesivo compulsivo, cuando alguien lo exige y además se molesta porque los demás no lo hacen, ahí es cuando se puede identificar que es una obsesión. Porque tú puedes ser ordenado y tener las cosas ordenadas en tu casa, por ejemplo, pero cuando la exigencia es tal que gritas, exiges o te enojas o te deprimes porque los demás no hacen las cosas y te castigas además emocionalmente porque no puedes salir de la casa hasta que no esté todo perfectamente ordenado. El perfeccionista realmente tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo de que las cosas no salgan como quiere que salgan y se concentra en muchas de las ocasiones en los errores. En lugar de decir, de aplaudirse y decir, bravo, sí, no salió todo como yo quería, pero lo que sí salió bien fue esto, 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 y esto, y esto, y esto, bravo, yupi, ¿sí? Yes. Hay cosas que se pueden mejorar, eso es diferente. Eso es cuando alguien quiere buscar un nivel de excelencia. revisa lo que no funcionó, lo que sí funcionó, lo que puede hacer diferente la próxima vez. Es diferente ser excelente, que es buscar la excelencia, a ser perfeccionista, porque sencillamente la perfección no existe. Entonces, la búsqueda de esa perfección puede volverse enfermiza y puede convertirse en uno de los síntomas de lo que se identifica como el síndrome del impostor. Porque una persona que está obsesivamente buscando la perfección en lo que hace, en lo que dice, pues no vive, no disfruta, se la vive con un montón de marañas ahí, buscando una perfección que no existe. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas en que podemos identificar el síndrome del impostor. Otro es personas que, por ejemplo, creen que pueden solucionarle la vida a todo el mundo, ¿sí? Que no solamente son súper apoyadores, sino que son capaces de resolver las situaciones de los demás, no porque se pongan en el lugar de los demás, sino porque saben todas las respuestas. Y entonces, trabajan muchísimo, son obsesivos del trabajo, al grado de que se olvidan de sus prioridades, se olvidan de sí mismos, porque como no se sienten lo suficientemente buenos, buscan a través de actividades, en este caso del trabajo, decir, o sea, estuve 13 horas seguidas trabajando. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Si tu horario eran 8 horas. Pues es que quiero que todo salga súper bien y que todos revisen el trabajo de todos los demás, porque necesitan ese reconocimiento, ¿ok? Necesitan que los demás en un momento dado digan, mira, se estuvo 13 horas trabajando hasta que les súper salió todo bien y hasta que confirmó que todo estaba bien. Yo entiendo que hay asignaciones que tenemos que revisar y volver a revisar. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando se hacen de manera cotidiana, no es cuando se hace una vez, porque hay que sacar un trabajo, sino que cotidianamente se vuelve una obsesión el estar súper ocupado para ser el héroe, el súper héroe de la película, ese es el problema, esa es la situación que lo convierte en un síndrome. El hecho de tener que demostrarle a los demás que estás haciendo las cosas bien. ¿Se me explicó? Otra de las formas en que podemos detectar cuando una persona tiene rasgos de este síndrome del impostor es cuando se convierte en un experto, que es muy bueno ser un experto, sí, es muy bueno tener esas habilidades. El asunto es que cuando una persona que es experta en el tema no logra sentirse satisfecho con lo que ha logrado, y no es, ahí están, gracias Javier, no logra decir, ok, ya lo logré, ya lo hice, bravo, aplausos, reconocimientos propios, porque es lo que tenemos que buscar, la satisfacción propia, pero sigue, sigue buscando, buscando, porque no logra complacerse a sí mismo. No se siente satisfecho, el experto sigue buscando, y se liga mucho a la parte de el que es perfeccionista, el experto quiere destacar a toda costa, pero no por un sentido narcisista, sino no porque lo vean, sino porque a nivel interno no siente que ha hecho lo suficiente, no se siente merecedor incluso de ese premio o de ese reconocimiento que le dieron, porque es un experto en la materia, no, siente que pudo haberlo hecho mejor, siente que no lo merece, no se logra complacer, no se siente satisfecho, es decir, no es feliz, ok, no es feliz porque siempre está buscando, porque no, porque siente que es un impostor, o una impostora que está usurpando el lugar de alguien más, porque no logra disfrutar de los pequeños éxitos, de las pequeñas batallas, es un constante sufrimiento. Otro de los síntomas que puede tener este síndrome, el síndrome es un conjunto de síntomas, son aquellos que se sienten genios, son todo muy parecido, que son genios, ahí están, miren, el experto, el genio natural, el solitario, el perfeccionista, y el superhéroe, o la, le pueden poner la a todas estas, la experta, la superhéroe, la genio, la perfeccionista. En el caso de los que tienen, perdón, esta sensación de genialidad, son personas que se ponen metas súper altas, muy, muy altas, por encima de todos los demás, se ponen metas súper altas, y si no las consiguen, para abajo. No es como que, ok, hoy avancé, de avance una milla, un kilómetro, caminando, en lugar de aplaudir, yes, avancé una más, es, debía haber hecho más, debía haber hecho más, debía haber hecho 20 millas, ¿sí? No hice 20 millas, y se castigan, o sea, tampoco celebran, es, es, esa genialidad que tienen, porque son muy buenos, no les da, esa posibilidad, de sentir, que deben de celebrar sus logros, porque sienten que no son, propios los logros, que no, que son falsos, que llegaron ahí, porque tienen suerte, ojalá, y hubiera todo eso, ¿no? De cuestión de suerte, yo digo que la suerte, es cuando la oportunidad, se topa, es una definición, que ya, se me acaba de olvidar, cuando la preparación, se topa con la oportunidad, eso es la suerte, cuando estás preparado, para algo, y pum, llega una oportunidad, y dices, listo, aquí estoy, ¿sí? Porque ya estaba yo preparado, para eso, eso para mí es la suerte, entonces, las personas, que tienen esta, esta sensación, esta idea, de, de que son genios, ponen esas metas, súper altas, que, si no las consiguen, como pasa, muchas veces en la vida, se enojan, se deprimen, porque sienten, que es un fracaso, y les recuerdo, que el fracaso, es, se da solamente, cuando se deja de intentar, cada vez, que nosotros, aprendemos, hacemos una acción, y no, tenemos los resultados, que queremos, es sencillamente, una experiencia, es un, es un aprendizaje, cuando le ponemos, la etiqueta de fracaso, vienen esas emociones, de, fracasé, fracasé, porque no hice, lo que tenía que hacer, y es sencillamente, y eso, esto nos ayuda, para hacer el cambio, a nivel mental, el cambio de paradigmas, para quitar, esa emoción, no, sencillamente, la tarea, es seguir intentando, y es seguir viendo, qué más, puedo hacer, para lograr, eso que quiero lograr, y cuando lo logro, pues me apapacho, y me, me doy, yo solo, en lugar de estar esperando, que lo hagan los demás, es yo solo, ok, otro de los, de las formas, en que podemos identificar, a una persona, que sufre, de, porque si sufre, lamentablemente, que sufre del síndrome, del impostor, es, la persona, a lo que le llaman, solista, no, que anda solo, que anda, que hace las cosas solo, que trabaja solo, que no permiten, que nadie les ayude, sí, porque es, yo lo puedo hacer, yo puedo, yo tengo capacidad, para hacerlo, no quiero que nadie me ayude, porque si yo me equivoco, van a ser, mis equivocaciones, ya dan por la vida, haciendo las cosas solos, hay un montón de personas así, que no permiten, ayuda, así que, y también, viene el asunto, no es que lo hagan solos, hay mucha gente, que lo hace solo, yo estoy haciendo, este programa, y yo no lo hago sola, porque está Javier, sí, o sea, si Javier no está, yo no lo puedo hacer sola, pero hay gente, que no permite, la ayuda de otra persona, y, rechazan, esta asistencia, pero también, igual, convierten, cualquier equivocación, en un drama, en una tragedia, y, y se deprimen, y se enojan, ese es el problema, del síndrome del impostor, no es el hecho de, haberlo, de, de identificarnos, sino, que síntomas, como la depresión, la tristeza, le voy a poner, porque ya la depresión, es un síntoma, a nivel psicológico, pero la profunda tristeza, o, el miedo, al futuro, eso hace, que las personas, que tienen, que padecen, del síndrome del impostor, se acelere, todas sus, todas sus síntomas, y se puedan convertir, en una enfermedad, ¿sí? Entonces, que puede ser la depresión, y puede ser la, la ansiedad, entonces, aquí creo que lo importante, es identificar, si nosotros, alguna vez, lo padecimos, ¿qué cosas hicimos, para salir adelante de eso? Y yo creo, hay varias formas, para, para ayudarnos, ¿no? Primero, identificar, de dónde viene, si en nuestras casas, en nuestros hogares, donde nosotros crecimos, se acentuaba mucho, los logros, y los logros, además de otras personas, mira tu prima, ya viste que bonita, o sea, ella sí se baña, ¿no? Entre otras, o mira, este, tu tío, sacó, mira la boleta, no, tu tío casi no lo, tu hermana, mira las calificaciones, de tu hermana, ¿no? Entonces, si no se llega, o sea, porque somos diferentes, pero, los padres, que desconocen, el impacto que hay, cuando hay comparaciones, y que es importante que nosotros, como padres, los identifiquemos, cuando ellos desconocen, el, la tremenda herida emocional, que se produce, cuando hay comparaciones, y que se pueden desarrollar, estas, estas, sensaciones, de no ser, lo suficientemente bueno, o sea, no soy, lo suficientemente bueno, como mi hermana, no soy, lo suficientemente bueno, como mi primo, no soy, lo suficientemente bueno, como Albert Einstein, pues no, no vamos a ser, suficientemente buenos, como los demás, solamente podemos ser, lo suficientemente buenos, con, lo que hemos aprendido, lo que hemos desarrollado, la capacidad, que tenemos, si me explico, entonces, estos síndromes, es, este síndrome, en particular, tiene un origen, de mucho miedo, de mucho miedo, a no ser, lo que los demás esperan, que nosotros seamos, y que por lo tanto, si nosotros los defraudamos, es una creencia, ¿ok? Si nosotros los defraudamos, no nos van a querer, no nos van a reconocer, y eso produce, que se siga, haciendo, esta, este esfuerzo, más allá, de los límites, en lugar de reconocer, que, que tenemos, o sea, que podemos seguir aprendiendo, que podemos avanzar, que tenemos capacidades, y cualidades diferentes, pero como recibimos, esos estímulos, desde la tierna infancia, y no, hemos cuestionado, de dónde vienen, que para eso sirven, las terapias, y las consultas, con psicólogos, con terapeutas, con coaches, con lo que ustedes quieran, es para ayudar, averiguar, de dónde viene, y cuando ya identificamos, el origen, decir, ok, quiero seguir amarrado, a esta creencia, es como tener, un cablezote, quiero seguir amarrada, a esta idea, a esta creencia, donde, creía yo, que tenía, que satisfacer, el gusto, y la expectativa, de todos los demás, en lugar de satisfacerme, a mí mismo, es una, es un inicio, el, el reconocer, de dónde viene, para luego, empezar a hacer, los cambios, y evitar, tener, constantemente, estas situaciones, de, estoy, siendo un impostor, porque no soy, lo que la gente, cree que soy, y, en Facebook, se da mucho eso, ahorita hablamos, de ese tema, déjenme ver, quién está por aquí, Noemi, qué gusto, María, María, Osa, eres una adorada, María, buenas tardes, señora Mirna, ahora sí, puedo escucharte, muy bien, sí, habíamos tenido situaciones, ahí de audio, en la mañana, fue imposible, escucharte, sí, tenemos problemas, ahí en el otro programa, que hago, y no es de nosotros, es el internet, de, de Cox, ok, gracias María, Noemi, un tema muy interesante, saludos, gracias, gracias José Inés, también por estar aquí, y por compartir este programa, gracias María, por compartirlo, gracias a Noemi también, Mar, Mar, qué gusto verte, Mar Balgón, gracias Mirna, muy edificante, saludos, todos hemos pasado, gracias por estar conectados, todos hemos pasado, por este momento, en el que decimos, híjole, a lo mejor no soy, lo que ellos están esperando, y yo, cuando estaba preparando, este programa, yo decía, en cuantas ocasiones, me ha pasado a mí, que me sentía, como que, como que no era, lo que, lo que esperaban, y es muy, muy curioso, porque yo uso, otra técnica, si llegaba a pensar, que ups, o sea, a lo mejor tienen más expectativas, de lo que yo puedo hacer, o puedo dar, yo uso otra técnica, que, que es sencillamente, una visión, no, una visualización, alguna vez, leyendo la biografía, de Coco Chanel, que es la diseñadora, de modas, y de perfumes, y toda una línea, maravillosa, que ya falleció, Coco Chanel, creció, en un ambiente, de extrema pobreza, ella, quedó huérfana, estuvo, en un orfanatorio, se escapaba, cada rato, del orfanatorio, y ella veía, que había, otros mundos, y decía, algún día, voy a estar aquí, y entonces, llegó el momento, que bueno, salió del orfanatorio, y salió a la vida, y se dio cuenta, pues, que había, muchas otras cosas, que ella desconocía, y ella, ella decía, me sentía, en un principio mal, porque, yo no pertenecía, fíjense nada más, yo no pertenecía, decía Coco Chanel, a esta elegancia, a estos ambientes refinados, a esta riqueza, a esta abundancia, y me empecé, a sentir muy mal, sin embargo, decía, pues, o sea, mi historia, yo crecí, en un ambiente, de mucha pobreza, pero ahora, estaba en un ambiente, de mucha riqueza, por la pareja, con la que ella andaba, era una persona, de mucho poder adquisitivo, entonces, lo que ella hizo, para poder, quitar, esta, este síndrome, del impostor, que en ese entonces, no, no se conocía, fue decirse a sí misma, este castillo, o esta mansión, a la que voy, estoy entrando, es mía, es mía, sí, es mía, ella en su mente, decía, esto es mía, y toda su actitud, y su cuerpo, toda su postura corporal, la comunicación corporal, su lenguaje, no verbal, era acorde a eso, a que ella se sentía, dueña del lugar, sí, y entonces, entraba a la mansión, como si fuera su mansión, entraba a un castillo, como si fuera su castillo, entraba a los restaurantes, como si fuera su castillo, su restaurante, ella decía, cada lugar al que yo voy, es mío, es mío, y entonces, eso le ayudó, a desarrollar, confianza, que es algo, que el, que quienes padecen, del síndrome, del impostor, no tienen, o sea, no tienen confianza, tienen, tienen mucho miedo, tienen una, una autoestima muy bajo, porque creen, que no son parte, no merecen, estar en ese lugar, y cuando Coco Chanel, lo identificó, este, este, aparte, esta historia, a mí me gusta mucho contarla, porque es algo que yo hice, y cuando se pone en práctica, es, es creer, sí, es, es lo que, por eso se llama así, este programa, es creerlo, y crearlo, eso es lo que hizo Coco Chanel, creyó, que ese espacio, era propio, era de ella, todo, las pieles, las joyas, la, todo lo que le regalaban, ella decía, o sea, es mío, es mío, me lo merezco, me lo merezco, en lugar de decir, no, no me lo merezco, yo, si se enteran, que yo era pobre, y que no tenía dinero, y que no pertenezco a esta alcurnia, que van a pensar, que van a decir, que es lo que sucede con las personas que sufren del síndrome del impostor, ella decidió creer y crear su propia realidad, creyó a nivel mental, es una programación, es una creencia, porque recuerden algo que es bien importante, toda creencia se puede cambiar, y todo empieza con lo que creemos, con los pensamientos que tenemos, entonces, en lugar de estar diciendo, no pertenezco a este lugar, me van a correr, porque me van a ver que soy pobre, y de familia numerosa, como dicen en México, ¿no? Es exactamente decir lo contrario, o sea, estoy aquí porque me lo merezco, porque me encanta, porque lo disfruto, porque soy parte de esto, yo creo que esta es mi casa, yo creo que este es mi castillo, yo creo que este es mi país, yo creo que este es mi ciudad, yo creo que este es mi familia, es creer que lo merecemos, ¿por qué viene esta creencia de no merecimiento? Ay, porque no la enseñaron desde que estábamos bien chiquitos, me incluyo, ¿sí? Ideas o creencias que nos decían en la casa, por ejemplo, nunca haces las cosas bien, tienes que hacer las cosas bien, y a la primera, pobre de ti donde te equivoques, no es solo la frase, ¿ok? Porque la frase es la creencia, es la emoción que surge a partir de esa creencia, cuando nos decían, pobre de ti donde te equivoques, se desarrolla en algunas personas, no en todos, esa emoción de, tengo que hacerlo bien, y si no lo hago bien, me va muy mal, o sea, no me van a querer, no me van a reconocer, y los seres humanos buscamos, dos cosas, bueno, buscamos muchas, pero buscamos, después de tener cubiertas nuestras necesidades básicas, de comida, de vestido, y de un techo, donde guarnecernos de las inclemencias del tiempo, del clima, perdón, buscamos amor, y buscamos reconocimiento, entonces, si un niño o una niña, están experimentando estas emociones, de no sentir que complacen a los demás, entonces, se van desarrollando una serie de conexiones, a nivel neuronal, ok, de eso les pueden hablar mucho más los psicólogos, o leer, de estos temas, hay mucha bibliografía, que pueden leer, se van desarrollando, estas improntas, estas huellas profundas, a nivel neuronal, que nos dicen que tenemos siempre que estar, buscando la perfección, hacer las cosas por los demás, ser el superhéroe, ser un experto, ser un genio, y hacer las cosas por nosotros mismos, porque, sobre todo los varones, los varones tienen más este sentimiento, de que yo lo puedo hacer solo, y que no necesito ayuda, ok, cuando la realidad es otra cosa, o sea, podemos recibir ayuda, porque es necesario recibirla, si, no sé si me voy explicando, si tienen preguntas, me dicen, voy a hacer una pausa, dice, Mar, dice, por hacer para merecer, si, si, tienes que hacerlo, si quieres, si quieres ir a la fiesta, ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, tienes que hacer algo para merecerlo, y si no lo haces, pues no lo mereces, dice José Inés, en nuestro pensar están todos los secretos, si, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, todo lo que pensamos, ahí está el secreto, Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, a lo que se refería, a no pensar, a no pensar lo que otros se equivocaron, a no pensar lo que otros se equivocaron, ah, que interesante este concepto, gracias José Inés, gracias por esta aportación, Mar, dice, él, hazlo bien, o mejor no lo hagas, sí, sí, Mar, totalmente, o sea, o mejor no lo hagas, yo en mi mente infantil decía, pues mejor no lo hago, pero es que tiene que ver mucho el temperamento, sí, o sea, para quienes son niños y niñas mucho más obedientes de lo que yo fui, era, por ejemplo, en el caso de mi hermana mayor, los mayores, pobrecitos, es otra historia, que lo tienen que hacer, porque es un ejemplo para los demás, no saben estas situaciones de perfeccionistas, cómo se desarrollan, en los segundos a veces somos más relajados, y a veces si no lo vas a hacer bien, no lo hagan, y yo, pues no lo hacía, pero será yo, ok, hay otras personas que, como Javier, por ejemplo, que sí lo hacía, no Javier, voy a hacer una pausa, y vamos a regresar, el síndrome del impostor nos pasa a todos, quien diga, no, a mí nunca me ha pasado, pues es que a lo mejor nunca he hecho nada, nada audaz, para quienes hemos hecho cosas audaces, aún cuando no teníamos todas las herramientas, yo usaba esa otra técnica de la Coco Chanel, yo creo, que esto es mío, y que yo lo valgo, y que si no me lo sé, lo voy a aprender, o sea, pum, yo me lanzo, y la red va a aparecer, así ha pasado a lo largo de mi vida, y a mí me ha funcionado, pero entiendo que no necesariamente le funciona a todos, ok, hago una pausa, espero sus comentarios, a través de las redes, y volvemos. escuchas, XHSDAG, Oro Radio, ciento siete punto tres FM, Oro Radio, la radio comunitaria de Cananea, transmitiendo, con tres mil watts de potencia, desde Cananea Sonora, Oro Radio, vías de contacto, cabina, seis cuarenta y cinco diez, uno veintiocho treinta y tres, WhatsApp, seis cuarenta y cinco treinta y cuatro, cero cincuenta y cinco cero uno, Facebook, Oro Radio, escúchanos en línea, elmineral punto com, punto MX, radio comunitaria, una estación de Cananea alternativa, Oro Radio, Oro Radio, hace brillar el cuadrante, ya estás en sintonía, a propósito de esto del síndrome del impostor, y viendo aquí los promocionales, los anuncios, en varias ocasiones, algunas de las que tienen programa, y cuando damos los entrenamientos, cuando dábamos los entrenamientos de el coaching de imagen y voz, me decían, pues es que tú ya tienes un montón de años hablando, pero pues, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer? Entre ellas Samira, que ahorita la ven así mucho más plantada, más segura, pero que tuvo un proceso en el que ella también decía eso, o sea, ¿yo qué les voy a decir? O sea, no soy experta, no soy, no me siento con las herramientas para decir algo, y una de las cosas que yo le explicaba Samira en ese entonces era, habla de lo que conoces, habla del comercio, habla de las habilidades de ventas, habla de tu historia de familia, donde viniendo, teniendo una herencia cultural, siendo ella de Palestina, cómo las creencias sobre las ventas es lo que ha movido la economía en el país por siglos, ¿sí? Y entonces, en ese momento, el síndrome del impostor, en el caso de Samira y de muchas otras personas que han estado en estos entrenamientos, es que yo no soy tan bueno para hablar en público, yo no, ¿yo qué les voy a decir? Yo no tengo nada que decir, mejor que hablen los que saben. Yo soy de la idea que todos tenemos esta capacidad de influenciar, y por eso hay tanto influencer ahora, y podemos influenciar a los demás. El asunto es cómo los queremos influenciar, queremos crear contenidos que edifiquen, que ayuden, o hay gente que crea contenidos para reír, y está bien, ¿sí? Y gente que crea contenidos de modas, y de belleza, y de... Está bien, cada quien puede influir de diferente manera, y lo va a hacer dependiendo de sus habilidades, porque creen sus habilidades. Pero sé que hay algunas personas que batallan en este sentido, porque vienen estas ideas de, no soy lo que la gente cree que soy, y se crea el síndrome del impostor, porque no creen que son lo suficientemente buenos. Y les digo, todos en algún momento de nuestra vida, lo hemos vivido, siete de cada diez, según dicen los estudios, entonces, el asunto es, lo identifico, y qué hago para cambiar, si lo quiero cambiar, ¿no? Hay gente que no lo quiere cambiar. Dice, ¿quién dice aquí? Déjenme ver. Dice, Mar, sí es una situación difícil, eso de difícil el ser mayor. Pues es aprender, no es tanto la dificultad, sino es aprender. Vamos a quitarle la palabra difícil, Mar, y tú sí sabes de lo que te hablo, porque cuando le ponemos la palabra difícil, se nos hace difícil. Entonces, es manejable, sí podemos hacer los cambios si nosotros lo decidimos. Dice, José Inés, te comparto ese video donde habla del hombre más inteligente de la historia. Ok, luego lo veo, porque aquí no lo puedo ver. Dice Carmen, yo entré al Capitolio para llevar comida a Janet Napolitano. Yo era indocumentada en esa fecha. Pues, yo me dije, desde hoy empieza mi gloriosa ciudadanía. Ven, me encanta Carmen, sí, muy bien. Cinco años después era ciudadana. Mirna, muchas gracias, gracias por enriquecer tanto a mi vida. Gracias a ti, Carmen Adorada, gracias. Esto que hizo Carmen, nuestra querida Carmen Pérez, es eso mismo que hizo la Coco Chanel, sí, que es creer, creer y crear, y al crear quiere decir que emocionalmente lo puedo crear, porque lo que nos mueve es la emoción, sí, no nos mueve el pensamiento, nos mueve la emoción. Y entrar con esa seguridad de decir, estoy en el Capitolio y le voy a llevar la comida a la gobernadora, yo que soy inmigrante indocumentada, pero aquí estoy, porque desde aquí, como dice Carmen, me encantó esa declaración, desde ese momento dijo, aquí, hoy, empieza mi gloriosa ciudadanía americana. Y se empezó a dar, sí, se empezó a dar. ¿Cómo se puede dar todo lo contrario? La gente, no, no me va a salir, me voy a equivocar, pum, vale, te vas a equivocar, porque el pensamiento también nos lleva a la acción. Y entonces, si nosotros somos los que podemos manejar nuestros pensamientos, pues creemos pensamientos, como decía el chicharito, la palabra que es, o sea, como decía el chicharito, chingones, ¿verdad? Pip, va a salir ahí un pip. ¿Por qué crear cosas que nos lastiman, que nos duelen? ¿Por qué estar recreando las mismas historias de dolores que a mí me dijeron en mi casa cuando era chiquita, que era un inútil? A mí también, a mí también, el asunto es, ¿me lo creí o lo cambié? A mí me decían una y otra vez, eres un inútil, nunca aprendes nada, y eme aquí, disfrutando de la vida y aprendiendo y viajando y sigo, y sigo aprendiendo, ¿sí? Me quedo con eso o lo cambio, o lo transformo, es una elección, ¿sí? Y por eso podemos ser capaces de modificar el síndrome del impostor, porque es, ¿qué es lo que yo decido creer? ¿Qué es lo que decido crear para mi vida? ¿Quiero quedarme con estas emociones de que no soy lo suficientemente bueno? ¿O empiezo a crear un estado primero emocional para crear las condiciones que me lleven a lograrlo? Hay un libro muy bueno que yo lo estoy leyendo y se lo súper recomiendo, a ver si lo encuentras ahí, Javier, se llama El placebo eres tú, o el plasivo, el plasivo eres tú, en inglés es plasivo, You are the placebo y es de Joe Dispenza. Me encanta Joe Dispenza, es uno de mis autores favoritos y él hace, lo hace además dentro del libro con materiales gráficos. Joe Dispenza tuvo una, un accidente, siendo él muy joven, tuvo un accidente en la bicicleta, lo atropelló, un automóvil, ese es el libro. Súper, 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 súper recomendable. Léanlo, no es un libro chiquito, pero es un libro de mucho, mucho poder, que puede ayudarnos a comprender cómo es que nosotros creamos nuestros estados emocionales que nos pueden llevar incluso a crear estados de enfermedad. Joe Dispenza tuvo una experiencia en principio física, él andando en su bicicleta, lo atropellan y sale volando y él era médico quiropráctico en ese entonces. Tenía, era muy joven, no recuerdo la edad y en el hospital le dijeron tienes rotas, tral, 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 un montón de vértebras, tenemos que fusionarte las vértebras, que es una cirugía súper intensa, yo sé de esa cirugía porque a mi hija menor le fusionaron la columna y siendo bailarina pues tuvo que dejar de, puede seguir bailando pero hay cosas que ya no puede hacer y Joe Dispenza aún cuando le dijeron o te haces esa cirugía o vas a quedar en una silla de ruedas por el resto de tu vida. Él dijo, no, yo he estado trabajando en cómo la mente nos ayuda a hacer cambios y a mejorar nuestros estados físicos entonces dijo, no, no voy a entrar a la cirugía y él hizo un trabajo personal muy, muy intenso y muy disciplinado para lograr arreglar sus vértebras porque él tenía conocimiento, no es que todos lo podamos hacer a menos que sigamos esta disciplina para arreglar su columna vertebral y él ha escrito y ha hecho una serie de investigaciones y da conferencias a nivel mundial sobre cómo nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y por supuesto en él la respuesta que nuestro cuerpo tiene ante estas emociones. El libro está buenísimo, se lo súper recomiendo y es una oportunidad para aprender cómo es que podemos modificar nuestros resultados a través de el autoconocimiento y la introspección de qué es lo que estamos pensando porque el proceso de pensamiento no es solamente que yo lo piense sino que cada pensamiento genera una emoción o muchas emociones esas emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo y eso quiere decir en las acciones que realizamos y estos actos pues tienen resultados que pueden ser positivos negativos o neutros ok hay diferentes tipos de resultados entonces ¿podemos cambiar el síndrome del impostor? sí ¿podemos creer que somos capaces de lograr lo que queremos? sí totalmente en lugar de sentirnos que no merecemos que no somos lo suficientemente buenos que no estamos a la altura del lugar del trabajo de las circunstancias hace unos días entrevisté en otro espacio que tengo de radio a una organización muy interesante el trabajo que realizan que lo hacen con emprendedoras mujeres son chicas que estudiaron una carrera la mayoría de ellas algunas están trabajando en el tema de emprender pero otras están en la carrera de un trabajo una profesión y en el tema que estábamos platicando me dijeron una de las áreas que nosotros trabajamos es la del síndrome del impostor porque ¿qué sucede? aunque estas chicas fueron a la universidad aún cuando salen de la universidad no saben cómo maniobrarse en el ambiente laboral muchas de ellas no saben cómo negociar un sueldo no saben si lo que las habilidades que tienen en ese momento no saben si pedir mucho o pedir menos o que ellos les digan no tienen ni idea o sea no se pueden dar el valor por el servicio que están prestando porque creen que si piden de más a lo mejor no las van a contratar y si piden de menos pues cuánto tiempo va a pasar obviamente para la empresa mejor que pidan menos pero no han aprendido porque creen que están ocupando un puesto que no es para ellas que no es que ellas no son lo suficientemente buenas para decir ok yo quiero que me paguen 200 mil dólares y le va a decir bueno en honor de que bueno pues yo tengo estas calificaciones de hacer esto lo otro yo puedo aportar esto a la compañía no tienen esa esa fuerza no tienen toda la experiencia obviamente y se trabaja para que ellas sean se sientan satisfechas y puedan llegar a un nivel de autoconfianza tal que no les cueste ningún trabajo decir hasta aquí llegué porque este trabajo no me llena no me satisface y además me pagan muy mal y pueden ir a otro sitio para eso se requiere mucha confianza y el desarrollo de muchas habilidades pero algunas de ellas decían por ejemplo que se sentían tan comprometidas con quedarse en un puesto de trabajo porque eran las las que querían salir adelante en sus casas y en sus casas había una expectativa sobre ellas y no querían así lo decían no querían decepcionar a sus papás ¿saben qué cosas? siempre los vamos a decepcionar siempre vamos a decepcionar a nuestros padres no los vamos a entender hasta que ya tenemos casi la edad que yo tengo apenas ahora estoy comprendiéndolos a ellos no y hace rato pero pero no no los vamos a complacer porque a las únicas personas que debemos de complacer es a nosotros mismos nuestros padres tienen sus propias expectativas y si ellos no lograron conseguir las expectativas para sus vidas el creer que nosotros como hijos vamos a llenar sus expectativas es un grave error y tiene consecuencias terribles en el estima de las personas dice dice Ale dice yo estoy pasando por eso justamente ¡ah! muy bien Ale gracias mi voz interior me desafía a publicar mi segundo libro siento que tal vez no puede ser tan bueno o aceptado como el primero ¡ay! ya no te vi ¿qué pasó? se me cortó aquí a ver si lo puedo ver ahí lo hacen más grandecito Javier porque ya no ya no lo pude ver algo le piqué aquí ¡ah! ya, 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 ya dice yo estoy pasando por eso dice Ale Quiroz mi voz interior me desafía a publicar mi segundo libro siendo que tal vez no puede ser tan bueno o aceptado como el primero quiero mejorar no ir hacia atrás pero a pesar del miedo ya lo terminé aunque sigo temblando sigue temblando y públicalo eso es lo que te digo o sea que tu expectativa es diferente a la expectativa de las demás personas ¡eh! ¡sácalo! o sea sácalo cuando lo tengas que sacar cuando tu corazón te diga que lo tienes que sacar ya lo escribiste ¡eh! véndelo y además sigue promoviendo el primero Ale ¿sí? porque el primero como fue tu presentación no quiere decir que ya se murió o los libros no se mueren los libros permanecen y hay un público que te sigue y que quiere saber más de ti entonces es eso ¿tú crees que por ejemplo Isabel Allende lee su biografía? Isabel Allende no escribió porque pensó que su novela de La Casa de los Espíritus iba a convertirse en el éxito mundial escribió porque era lo que le gritaba a su corazón ¿sí? era su necesidad personal y lo escribió bendecida porque fue fue sensacional y ha escrito otros libros que te como lectora yo te puedo decir hay unos que me han encantado hay otros que no tanto pero es sencillamente el trabajo de ella es escribir no de estarle preguntando a la gente oye ¿te gustó? ¿no te gustó? ella escribe ese es su trabajo porque es escritora ¿ok? si a la gente le gusta o no le gusta ella ya está posicionada y tiene una voz interna que le dice escribe para ti afortunadamente tiene una casa editorial que cubre todos los todos sus gastos y costos y distribución y eso es una maravilla porque ha tenido libros muy buenos pero quiero que entiendas que eres para quitar esa idea del síndrome del impostor es ¿cuál es tu misión al escribir? ¿qué es lo que tú buscas al escribir? compartir tus experiencias hablar sobre lo que has vivido tú teniendo tres hijos con necesidades especiales tú sigue escribiendo ¿sí? si les gusta o no les gusta es asunto de cada quien ¿ok? no tú no puedes hacer nada por el gusto de los demás si tu misión es compartir tus vivencias y tu emoción ¿me explico? ¿vale? ¿sí? porque entonces eso ya se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a repetir da intentar el camino del éxito es muy variado porque no hay una receta secreta que te diga si tú sigues estos pasos vas a ser exitoso no, no lo hay ¿sí? y además el éxito es tan personal o sea, cada quien define qué es el éxito pero el camino directo al fracaso es buscar complacer a todos los demás ese sí es el camino directito a fracasar en la vida a desarrollar los mentados TOCs o sea, trastornos de obsesivos compulsivos el no sentirte feliz y satisfecho con lo que estás haciendo esa debe de ser realmente el objetivo de nuestra vida disfrutar lo que hacemos y cómo lo hacemos que a no todo el mundo le va a gustar por supuesto pues o te silencian en Facebook o no te leen o te apagan a la hora que estás transmitiendo este espacio pues es asunto de los demás o sea lo hacemos porque queremos compartir como es en mi caso lo hago porque me encanta compartir porque es mi manera de conectar con ustedes porque aprendo cada vez que yo desarrollo un tema en este espacio yo aprendo porque consulto porque veo cifras porque leo artículos yo estoy aprendiendo también y al compartirlo con ustedes aprendemos juntos esa es la idea Ale y para toda la gente que nos está viendo disfruten si están haciendo pasteles si hacen servicios de comida de catering como lo hace mi querida Carmen Carmen Pérez que hace y lo hace con amor y lo hace con gusto y lo hace con pasión ese es el objetivo que no se vuelva compulsivo que es algo que hablamos también con Carmen hace un tiempo darnos el tiempo para el apapacho hacer las cosas en excelencia no buscando la perfección no buscando que los demás hacernos la superhéroe y yo me la sé de todas no buscando el ser experto pero ser humilde ser gentil con nosotros mismos ser geniales en lo que hacemos pero no obsesivos satisfacernos con el resultado que tenemos que queremos hacerlo en excelencia entonces revisamos por ejemplo Carmen yo no creo que diga ay me salió horroroso el pollo que nunca le sale le sale muy bien me salió horroroso el pollo ya nunca más voy a volver a cocinar pollo no lo que Carmen hace a ver que hice bien que no hice bien o sea que funcionó que no funcionó que aprendí que voy a hacer diferente la próxima vez ese es el método que se debe de desarrollar para no convertirnos en una obsesión de que tenemos que hacer las cosas con perfección y que si no la gente no nos va a querer porque de ahí surge el síndrome del impostor ¿me explico? no sé si me estoy explicando dice Carmen y tengo foto y tengo foto de que ah de cuando entraste al Capitolio muy bien ¿ves? o de cuando sacaste la ciudadanía no supe de dónde tienen la foto gracias Carmen entonces Ale espero que me hayas escuchado lo que te comenté tú decides ¿sí? esta es solamente una sugerencia que yo te hago de tú escribe y publica y después de ese va a venir otro y luego va a venir otro o sea sigue haciendo lo que te encanta esa es tu voz interior sin estar esperando que hacer las cosas porque vas a complacer a los demás esto es terrible terrible buscar la complacencia de de o sea los demás me van a dejar de querer porque no fui lo suficientemente lo suficientemente buena no ¿sí? es lo hago porque me gusta porque quiero compartir porque sigo tengo un montón de cosas por enseñar háganlo así sea la cocina así sea Samira por ejemplo volviendo a hablar de Samira Samira lo está haciendo y ahora vende antes vendía otras cosas ahora vende cosas mexicanas y luego ahora vende cosas de Palestina porque está en este proceso de aprendizaje que si no se queda con una sola cosa porque hay que evolucionar todos todo lo podemos hacer en lugar de ser obsesivos y de creer que no somos lo suficientemente buenos es ¿cómo podemos mejorar? ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos? para apreciar y valorar lo que hacemos esa es la idea ¿ok? ya casi nos vamos quiero decirles que la otra semana no voy a estar voy a estar fuera del país porque voy a celebrar mi happy cumpleaños que es mi sweet 60 no es 16 ¿ok? ese ya pasó este se llama sweet 60 cumplo 60 años y estoy encantada estoy feliz tengo la oportunidad de estar con mis hijas y con mi marido en esta celebración de cumpleaños por lo general pues me toca mis cumpleaños me tocan de vacaciones a veces hago pachangas en mi casa pero ahora no voy a hacer pachanga voy de pachanga y me siento muy muy bendecida de lo que he aprendido lo que estoy haciendo lo que todavía voy a seguir haciendo no saben traigo un proyecto muy padre que estoy trabajándolo ya que tengo ahora este tiempo para escribir y para crear lo estoy haciendo y luego se los voy a presentar porque 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 creo que nos puede ayudar a todos a desarrollar otras habilidades entonces les agradezco que hayan estado conectados conmigo y la próxima semana el programa va a estar grabado pero véanlo porque es una oportunidad para retomar algunas ideas y si quieren leer más sobre el síndrome del impostor sencillamente entren a google busquen ahí que pueden encontrar lean esta sugerencia solo es una sugerencia de el placebo eres tú o el placebo you're the placebo está en inglés de yo dispensa es genial este libro en el tema de cómo podemos cambiar las creencias para hacer de lado padecimientos y para mejorar los resultados de nuestra vida y aplaudir cada pequeña batalla cada logro que tenemos cada avance porque la vida es una escuela venimos aquí para aprender deseo abundancia de bendiciones para todos y cada uno de ustedes hasta la próxima es tiempo de cambiar para creer y crear éxito agradecemos el favor de tu atención así como tu compañía durante esta hora Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM la radio comunitaria de Cananea 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 de Cananea